Son varias las actividades que ha venido desarrollando la Dirección de Ambiente Espacio Público, entre ellas el próximo 28 de agosto se hará la entrega de algunas huertas urbanas, veamos de qué se trata. Las actividades que venimos haciendo en pro del ambiente de Zipaquirá, ha sido, digamos el día de ayer estuvimos en una limpieza y reforestación de la quebrada del molino en el sector San Gabriel, estuvimos con la comunidad en compañía de la Gobernación de Jundinamarca, que realizó como una obra de teatro, dando a conocer la importancia del río Bogotá, recordemos que el molino a la vez hace parte de la cuenca del río Bogotá, también estuvimos con la empresa de acueducto Acevedo Alcantarillada, la cual tiene una gran labor en la limpieza de las rondas hídricas y las quebradas de nuestro municipio, también el apoyo imprescindible de la Junta de Acción Comunal del sector. Estamos este viernes, estamos programando para este viernes también una limpieza y reforestación en la quebrada del amoladero en el colegio ICAP, junto con los niños en horas de la mañana, también la otra semana se nos vienen actividades de padrinos ecológicos en el sector de San Miguel, en el espacio público como un pequeño corredor, vamos a hacerlo para que se vea más bonito, paisajísticamente vamos a plantar unas especies ornamentales, y del mismo modo en el conjunto Altos de Villa María, el 22, también se realizará una entrega de huertas urbanas, junto con una jornada de padrinos ecológicos. También se están llevando actividades como entregas de huertas orgánicas a los diferentes habitantes del municipio de Zipaquirá, ya se realizó una entrega, ¿cómo fue esta entrega y la próxima cómo va a ser? Bueno, contextualizando un poco a las personas que pronto no conocen el proyecto de Mi Huerta Urbana, es un proyecto en el cual se piensan entregar 1.400 kits, son como dos tubitos de PVC, el kit, junto con seis plántulas pequeñas de aromáticas, y también se encuentra lechuga, se encuentra manzanilla, está toronjil, cilantro, hierbabuena, para que tengamos en nuestros hogares, les podamos preparar como aromáticas, entrar como en este aspecto del orgánico. Este proyecto está enfocado a la comunidad en general, las inscripciones se pueden hacer llegando acá a nuestra Secretaría de Planeación, Dirección de Ambiente de Espacio Público, nuestra oficina queda en la alcaldía de arriba, en el segundo piso, ahí pueden entrar, nosotros les tomamos para la inscripción, necesitamos los datos del nombre completo, la cédula de ciudadanía, la dirección, el barrio, el correo y teléfono ya sea fijo o celular, y a estos datos que nos dejan los estaremos llamando para las próximas entregas. Ya ha habido varias entregas, se realizaron en la más grande que se ha hecho, digamos que fue en el Colegio de Liceo Integrado, tuvimos una participación más o menos de unas 300 personas, todavía hay tiempo de inscribirse, ahorita el 28 de agosto se realizará otra entrega, estar pendientes de nuestras redes sociales, que es Medio Ambiente Zipaquirá, área Medio Ambiente Zipaquirá, ahí estaremos informando el lugar y las horas, generalmente lo hacemos en varias horas para que la comunidad pueda acercarse y todos podamos participar. Bueno, estos requisitos son estrictamente para los habitantes del municipio de Zipaquirá, o digamos si alguna persona que no viene al municipio puede venir y hacer parte de esta actividad. La idea es obviamente que nuestros zipaquireños estén en nuestro proyecto, y más que todo los de la parte urbana, que es como concienzar sobre temas de agricultura, de alimentación orgánica. Con la entrega del kit se da una charla, que realiza la ingeniera Jacqueline Peña, donde hablamos cómo preparar la tierra, digamos cómo hacer, si tenemos plagas en nuestros hogares, como piojo, palomilla blanca, caracoles, cómo se pueden, digamos que combatir de manera natural, con productos orgánicos, incluso que tenemos en nuestros mismos lugares. Entonces la idea sí es como que los zipaquireños nos aventuremos en estas cosas. Ha habido una gran respuesta a la comunidad, mucha gente le ha gustado, entonces esperamos que sigan inscribiéndose, porque como les comentaba, hay 1.400 kits, entonces todavía para bastantes personas. También recordemos la importancia de estas plantas orgánicas para el medio ambiente, para ayudar a ese proceso del medio ambiente. Sí, el tema orgánico, digamos que ha cogido un boom desde hace unos 10 años para acá, la idea es que en temas de soberanía alimentaria podamos nosotros mismos producir, yo sé que esto empieza como a pequeña escala, una lechuga en nuestros hogares, pero sabiendo que esa lechuga tiene un agua que fue limpia, regada con agua limpia, que de pronto si necesitó adicionales de compost o algo así, fueron hechos con nuestros mismos residuos, entonces digamos que una conciencia también a nuestra alimentación. Sabemos que los espacios de ahora, de los apartamentos y casas, no dan para tener un cultivo, una chagra extensa, entonces la idea es que empecemos con estos espacios pequeños, de maneras verticales en nuestros patios, en nuestras paredes de las casas, es una manera también decorativa, no se va a ver, digamos que engorroso, son labores también, es importante las especies que nosotros seleccionamos, no son de un cuidado extenso, también necesitan un riego constante, entonces también es entrar al tema de discutir, ¿qué puedo yo sembrar mi casa con mi tiempo y con mi espacio? Entonces ya para terminar, ingeniera, una invitación a toda la comunidad zipaquireña, y reiteremos esta invitación para que se hagan partícipes de las diferentes actividades que está realizando la Dirección de Ambiente y Espacio Público, y pues para la actividad que se aproxima. Bueno, una invitación a que todos tomemos conciencia sobre los recursos naturales de nuestro municipio, estemos apoyando las limpiezas de rondas de quebradas, las jornadas de padrinos ecológicos, también la simple conciencia de no botar basura y cuidar nuestro entorno, como zipaquireños y así, no seamos zipaquireños, llegamos acá y creo que es una ciudad que ha adoptado a muchas personas, entonces debemos también darle ese cuidado que la misma zipaquira nos ha ofrecido. Del mismo modo, el tema de huertas urbanas, las personas que quieran inscribirse, bienvenidas sean a nuestra oficina, en la alcaldía de arriba, en el segundo piso, y las que ya están inscritas, mirar en nuestras redes sociales, Área Medio Ambiente Zipaquira, para las próximas entregas y los horarios. Del mismo modo, hacerlos partícipes de nuestra ruta ecoturística, en la Reserva Don Benito, de nuestras actividades que planeamos y que siempre salen en nuestras redes sociales.